Soy de un barrio del gueto, mírame con el debido respeto Llevo metralletas como amuleto, le daré al gatillo, te lo prometo Te lo prometo, te lo prometo Ok, en este tema no me llames Peterhead, llámame Carl Johnson Me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya Casi que no reconozco al barrio, han matado a mi madre, balas del adversario Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Ryder Peak, Smoke hasta Switch Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce con Olopase Me siento en casa de nuevo, tengo un vecino muy loco que intenta ser alguien como rapero Toda la ciudad inundada de bandas, no solo son armas, la destreza será la que manda Desde los santos a las venturas, desde esa puta hasta mi polla dura Carl Johnson vuelve de nuevo, no voy a parar hasta que todos me coman los huevos Soy de un barrio del gueto, dígame con el debido respeto Llevo metraguetas como amuleto, le daré al gatillo, te lo prometo Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo En esta ciudad cada uno mirando a su rabo, me han tendido una emboscada a mis hermanos ¿Van a matarme a mí? Con cinco minutos en el gym sale Hulk recién cabreado Puedo aprender a boxear, dando una clase, en este juego siempre venceré al mejor Déjame ver tu respeto, no te pases, retírate o vaciaré mi cargador Estoy solo, lo van a pagar caro, desde los payas hasta los santos vagos Yo pensaba que podía confiar, se han hecho con las armas, se han hecho con el crack Hay mucho hijo de puta suelto en la ciudad, sé que mi madre me hará llegar hasta el final Cada día la vida me la disputo, y en GTA cada día son doce minutos